Bienvenido a un nuevo video, hoy te explicaré lo que es el rango. El rango es la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo dentro de un conjunto de datos, y lo podemos expresar de la siguiente manera. Ahora, nuestro rango va a ser igual al valor mayor menos el valor menor que haya en este conjunto. Por ejemplo, tenemos el grupo de datos 7, 9, 10, 3, 13, 14 y 8. Recuerda, el rango es igual al valor mayor menos el valor menor. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar ese valor mayor y menor. El valor mayor será 14, y nuestro valor menor será 3. Entonces, lo que debemos hacer es restar 14 menos 3, que nos va a dar 11. Por lo tanto, 11 sería el rango de este conjunto de datos. El rango también nos puede indicar qué tan juntos o separados están los datos. Por ejemplo, tenemos la asistencia de alumnos en enero y febrero. Vamos a encontrar el rango de enero y el rango de febrero. Para empezar, debemos encontrar el valor mayor en enero, que sería 25, y el dato menor sería 18. Entonces, nos queda la resta, 25 menos 18, que es igual a 7. Para encontrar el rango de febrero, debemos ubicar el valor mayor, que será 26, y el menor, que es 13. Entonces, 26 menos 13 nos da 13. En este ejemplo, vemos que el rango de enero es menor al rango de febrero. Esto significa que en enero estuvieron los datos más juntos, que no hubo tanta diferencia entre ellos, y el rango de febrero, como es mayor, nos indica que los datos estuvieron muy separados. Te dejo este ejercicio de práctica. Están cuatro conjuntos de datos. Debes encontrar el rango de cada uno de ellos. Recuerda, para encontrar el rango, es ubicar el valor mayor y menor, y restarlos. Si necesitas más tiempo, ponle pausa al video, y cuando termines, verifica tus respuestas. El rango del conjunto número 1 es 11, ya que restamos 19 menos 8. El rango del conjunto 2 es 39, ya que debiste restar 99. El rango del conjunto 3 es 35, debiste restar 154 menos 119. Y el último rango, el del conjunto 4, es 65, ya que se debió restar 490 menos 425. Espero que el video te haya ayudado a comprender qué es el rango y cómo obtenerlo. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y con mucho gusto te resolveré. No olvides compartir el video para que pueda llegar a más personas. Hasta la próxima.